Y nos vamos hasta las inmediaciones de la Fiscalía Capitalina, donde se encuentra mi querida Sosara Velásquez, porque nos tienes información sobre este intento de detención del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, y que le hemos mencionado desde muy temprano todo lo que ocurrió ayer por la noche, pasadas las 10 de la noche, en donde el propio encargado de despacho de la Fiscalía fue a rescatarlo tal cual. César, te saludo con gusto. Lili, el gusto es mío y sin duda alguna un evento polémico el que se registró la noche de ayer en la Colonia Roma, a tan solo unas cuadras de este lugar, porque solamente divide la avenida Cuauhtémoc de la Colonia Roma, de la Colonia Doctores, donde se ubica el búnker, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde presuntamente fue traído el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. ¿Qué fue lo que pasó? Se apersonaron a ese lugar, en este restaurante Yin Yin, personal anticorrupción de la Fiscalía de esa entidad de Chihuahua para la detención y presentación de Javier Corral, pero fue impedida esta acción por el propio encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Posiblemente eso sea lo polémico, Lili, porque acompañado de personal de la Fiscalía, impidió que este acto se llevara a cabo. Dijo que efectivamente estaban en conocimiento de este apoyo que había pedido la Fiscalía Anticorrupción, pero que no habían respondido y que por eso no daban pie a esta detención. Subido a una camioneta en color guinda y fuertemente resguardado, incluso se cerró el paso a los periodistas que estaban en ese lugar para no permitir el seguimiento de este convoy a donde se llevaban a Javier Corral, pues llegaron presuntamente aquí, al búnker. Esto fue la noche de ayer, por eso digo un evento polémico, porque la propia Fiscalía de la Ciudad de México no coopera para la detención y presentación de Javier Corral y que fuera precisamente pues en esta situación que se da después de una acusación como esta corrupción y por supuesto que se tenía que dar en el estado de Chihuahua. No lo permite el propio encargado de despacho, Ulises Lara López, y esto es lo polémico. Ahora, después de que fue trasladado, llegó acá, hasta este lugar mi compañero Jorge Becerrín, lo más rápido posible, y había un dispositivo bastante fuerte desde esta zona de Río de la Loza, toda la calle de Digna Ochoa, en la puerta principal, puerta principal de la Fiscalía, hasta la zona de Doctor Velasco, la zona cercana a esta colonia, doctores. Hoy amanece muy tranquilo, Lili, no hay presencia de policía de investigación, no vemos encargados de la Fiscalía, una zona muy tranquila al día de hoy, la gente realiza sus actividades de manera normal. Eso fue lo que ocurrió la noche de ayer, hasta el momento no hay un comunicado oficial, alguna tarjeta informativa por parte de la propia Fiscalía. Lo que sí, minutos antes de las siete, Javier Corral, a través de sus cuentas personales, específicamente la cuenta X, subió un Twitter donde ha dado a conocer que ya inició una demanda en contra del gobierno de Chihuahua por este presunto intento de detención por peculado y corrupción en su administración como gobernador en el estado de Chihuahua. Así la situación, hay que recordar que él fue electo como senador y que está propuesto como fiscal anticorrupción en el gabinete de Claudia Sheinbaum, de esta administración que recién iniciará el primero de octubre. Por ahora sí la situación, después de este polémico, porque así pues podemos llamarlo ya, evento que se registró el día de ayer, donde llama la atención, sin duda alguna, que el propio encargado de despacho, Ulises Lara López, se haya apersonado para impedir la detención de Javier Corral, Lili. Sí, César, incluso también en algunas de las acciones se observa que el encargado de despacho diga, no, no vamos a cooperar, sí recibimos esta solicitud, no la respondimos porque no vamos a cooperar, así que no tienen ni permiso. Bueno, en este comunicado que saca Javier Corral, que mencionas, además de mencionar esta denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, también habla que las autoridades de Chihuahua lo buscaron detener, pero al no tener esta colaboración por parte de la Fiscalía Capitalina, lo hubieran privado de la libertad de manera ilegal. Algo también importante, él menciona que no, dice él, que no ha cometido delito alguno y que así lo demostraría si se le permitiera defenderse en libertad, como es su derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo el control y chantaje de César Duarte y Manlio Fabio Beltrones. Entonces, queda claro que esto se trata, dice, Javier Corral, dice que se trata de una persecución política en su contra, que se le acusa de la corrupción que combatió. Dice, en efecto, en mis funciones como gobernador de Chihuahua, actué en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que impidió, emprendió un combate a la corrupción de la actual gobernadora, quien incluso estuvo vinculada a proceso y de red de complicidades político-criminales. Son estos oscuros intereses los que ahora me persiguen. Ya es también que seguirá compartiendo información a lo largo del día, así que vamos a estar pendientes a ver cómo se va desarrollando tras esta polémica que tuvimos el día de ayer posterior de las 10 de la noche. Muy polémico, muy cuestionable, personaje sin duda también que toma relevancia por lo que fue, pero como bien mencionas, por este nombramiento en el futuro gabinete de la candidata o de la presidenta ya electa. Gracias, mi querido César, seguimos pendientes. Cualquier cosa nos enlazamos de nueva cuenta. Gracias, Lili. Un saludo en el estudio. Hasta luego. Hasta pronto.